... Marzo de 1945, son los últimos días de la Alemania nazi. Cuando todo su mundo empezó a derrumbarse, el oficial de las SS, Heinrich Himmler, dio una misteriosa orden. Destruir un castillo de 400 años de antigüedad antes de que los aliados se hiciesen con él. ¿Qué intenta esconder? Había muchas cosas que debían mantenerse en secreto. ¿Qué tramaba Heinrich Himmler tras las paredes del castillo de Bevelsburg? Las extrañas leyendas siguen vivas. Historias de magia negra, superarmas, misteriosos cultos y rituales extraños. Ese es el tipo de historias que nos encantan. Queremos descubrir la verdad que se esconde tras algunos de los casos más extraños de la historia. Los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Soy historiador e intento buscar pistas en los documentos del pasado. ¿Qué es esto? Son los nueve mandamientos de Dios. Soy un explorador urbano que busca la realidad en lo que parece irreal y dejo que mi intuición me lleve a donde quiera. Imagínense que en el infierno se organiza una venta de objetos de segunda mano. Pues esto es algo parecido. Nunca había visto algo así. Todo será muy, muy misterioso. Cuando descubramos la verdad acerca de la ciudad secreta de Heinrich Himmler. Misterios de la Segunda Guerra Mundial. El castillo encantado de Himmler. Cuando era un niño, mis amigos y yo solíamos jugar a un videojuego que era muy raro. Se llamaba Wolfenstein. Sucedía en un mundo extraño donde los nazis tenían poderes sobrenaturales. Tenías que luchar en un antiguo castillo e ir disparando a nazis que eran zombies y cargarte a robots uniformados. Y lo raro del asunto era que el castillo pertenecía a Heinrich Himmler, el líder oficial de las SS. Y si ganabas la partida, se enfadaba mucho. Y lo interesante es que Heinrich Himmler tuvo su propio castillo. ¿Pero qué hacía allí? ¿Por qué inspiraría unas fantasías tan raras? Sam y yo quisimos investigar el caso. ¿Qué sabemos acerca de este lugar? El 2 de abril de 1945 este castillo fue tomado por una unidad norteamericana. Les habían informado de que había soldados de las SS, pero cuando llegaron, todo lo que encontraron fueron ruinas. ¿Qué descubrieron? Bueno, ahí es cuando se pone raro el asunto. Encontraron una sala circular con un sol negro dibujado en el centro y bajo el mismo en una cripta. Había un hueco para una llama eterna. parecía que quienquiera que hubiera estado allí había realizado algún tipo de ritual. ¿Qué pasó en 1945? El viernes santo de 1945, el 30 de marzo, Himmler dio la orden a un oficial de las SS llamado Heinz Macher que fuera a Bevelsburg y que destruyera el castillo. ¿Y Macher entendió la misión? No, nunca había oído hablar de Bevelsburg. Himmler también guardó bastante el secreto. Nunca le dijo por qué debía destruir este lugar, ¿verdad? Sí, exacto, eso es. Simplemente cogió 10 minas antitanques, cada una con 5 kilos de dinamita. Lo único que le dijo Himmler es que lo detonara en una torre, pero el castillo de Bevelsburg tiene 3. ¿Aquellas minas antiataques tenían la potencia suficiente para derribar esas torres? No, para nada. El incendio que provocaron más tarde fue el que causó más daños. Así que Bevelsburg sobrevivió al intento de destrucción de Himmler. Pero, ¿qué quería esconderles Himmler a los aliados sobre aquel castillo? En marzo de 1945 Himmler vio que el juego se había acabado. Él era el oficial de las SS, el maquinador de la solución final, un puro nazi. Fue el hombre a cargo del holocausto que se pasó sus últimos años asesinando de forma sistemática a millones de personas inocentes. Pero el Reich de los mil años de Hitler estaba a punto de desplomarse. Los norteamericanos estaban entrando por occidente y los soviéticos por oriente. A menos que Himmler encontrara una vía de escape rápida, iba por el camino de la horca. Pero parece que lo que realmente le preocupaba era destruir el castillo de Bevelsburg antes de que los norteamericanos lo capturasen. Debemos seguir indagando. Este lugar es increíble. Se llama la Sala de los Líderes Supremos. Es para los altos rangos de las SS. Kristen nos contó que tras un tiempo desde la llegada de los nazis al poder en 1933, Himmler se hizo con el castillo de Bevelsburg y empezó a restaurarlo. Uno de los elementos decorativos de la Torre del Ala Norte era el símbolo que encontraron aquellos norteamericanos en 1945 conocido como el Sol Negro. También se rumoreaba que los norteamericanos encontraron algo más cuando asediaron este lugar. Unas joyas a las que los nazis llamaban anillos de calaveras o anillos del honor. ¿Anillos del honor? Sí, eran unos anillos especiales de plata que sólo los oficiales de las SS, los líderes supremos, podían tener. ¿Existe alguna prueba histórica que relacione esos anillos de calaveras con Himmler? Tenemos el certificado de reconocimiento. Una posible traducción sería que el anillo debe ser un símbolo de lealtad al Führer y hay que morir por él si éste lo ordena. Vale. Si el portador del anillo deja las SS o muere, el anillo volverá al castillo, al oficial general de las SS. Que era Himmler, así que el anillo debía volver a Bevelsburg. Exacto. Y si quisiera hacerme con uno de esos anillos para investigar más en profundidad, ¿dónde debería ir? Es complicado, no los puedes comprar en Alemania, está prohibido. Parece que Bevelsburg tiene más enigmas que certezas. Voy a indagar en documentos nazis a ver qué encuentro. Mientras que Sam analiza los archivos, recorreré Bevelsburg de noche. Es curioso cómo en la oscuridad descubrimos más cosas que a plena luz del día. Estoy bajo la torre sudoeste del castillo de Bevelsburg y justo aquí, arriba, estaría la oficina de Himmler. Seguro que aquí había una gran caja fuerte y es tan grande que puedo ponerme de pie encima. Ha venido mucha más gente aquí antes que yo, muchos cazadores de tesoros. ¿Ven ese agujero detrás de mí? Alguien lo intentó taladrar pensando que había un espacio en el interior. Cuando las tropas aliadas llegaron al castillo encontraron esta caja fuerte y la abrieron para encontrar la correspondencia de las SS. También se dice que encontraron los anillos de las calaveras. Me pregunto si todo esto también salía en aquel extraño juego al que jugaba. Wolfenstein. Sí, ahí está. el sol negro. Voy a navegar en internet a ver qué encuentro. Vaya. En un cómic aparece un chico hablando una lengua extraña y convierte el sol negro en un portal mágico que lleva a otra dimensión. Y un ovni accidentado se transforma en Bevelsburg en una nave nazi secreta superdestructora. ¿Qué es esto? ¿Son nazis huyendo de la tierra en naves espaciales después de la guerra y escondiéndose en el lado oculto de la luna? Quizá el anillo sea todo lo que quede del sueño nazi y que vive en nuestras fantasías. Para comprender ese sueño debemos analizar el anillo. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial el oficial de las SS Heinrich Himmler estaba planeando algo inmenso en el castillo de Bevelsburg. ¿Pero qué era? Por ahora la única pista es este anillo que Himmler le dio al resto de oficiales de las SS. Se dice que cuando acabó la guerra los soldados norteamericanos encontraron cientos de estos anillos en Bevelsburg. En Alemania es un delito coleccionar anillos nazis de las SS. Pero he encontrado uno en el Reino Unido en un lugar llamado Little Dean Yale. Imagínense que en el infierno se organiza una venta de objetos de segunda mano pues esto es algo parecido. Es una exposición de las cosas más extrañas que jamás haya visto. Hay desde capuchas del Ku Klux Klan hasta juguetes eróticos victorianos u otros objetos como figuras de la cultura pop o villanos de películas. entre todos estos elementos debe de estar ese anillo del honor nazi. Voy a por él. ¿Es ese de ahí? Sí, es un objeto único. Este anillo perteneció a Maximilian von Herff. ¿Quién era von Herff? Maximilian von Herff fue uno de los brazos derechos de Himmler. El anillo fue confiscado por un miembro de la Armada Británica cuando capturaron a von Herff. Eso que ve es una inscripción del nombre de von Herff y la firma de Himmler. Y si se fija en el contorno del anillo aparecen runas. ¿Me lo presta? No. Obviamente este anillo es muy valioso para usted pero solo me gustaría descubrir qué significan todos estos símbolos. Si usted aporta conocimientos sobre este anillo entonces confiaré en que lo cuide bien. Gracias. Conseguido. Tengo el anillo. Me pregunto qué significan esas runas. ¿Qué mensaje lleva inscrito? Lo voy a llevar a un experto y quizá podamos descubrir algún misterio. Mientras que RJ investiga el significado oculto de los anillos de las SS yo indagaré en la mente oculta de Heinrich Himmler. En 1923 solo tenía 23 años y era un funcionario mal pagado en Múnich. Pero aquel año se afilió a un partido recién fundado por los nacionalsocialistas en el que fue escalando posiciones rápidamente. En 1925 ingresó en una nueva unidad paramilitar creada para proteger al líder del partido Adolf Hitler. Oficialmente se denominó escuadras de protección o en alemán Sudstaffel aunque enseguida se abreviaría a SS. Himmler le dijo a Hitler que quería transformar las SS en vez de ser una guardia personal serían una élite militar de pura raza. Entonces Hitler lo convirtió en oficial de las SS. en 1933 Hitler se convierte en el canciller alemán y Heinrich Himmler en uno de los hombres más poderosos de Alemania. ¿Pero qué pretendía hacer Himmler con el castillo de Bevelsburg? Estoy investigando su documentación personal pero hasta ahora solo encuentro misterios. ¿Qué es esto? En esta columna hay algo escrito en alemán y en esta otra ¿qué es eso? El alfabeto rúnico. Dice algo como Dios es la unidad. En todas las frases aparece Dios. Sí. Es algo relacionado con una antigua religión escrito en una misteriosa lengua antigua. Sí. Son los nueve mandamientos de Dios. Está claramente firmado por Heinrich Himmler porque estas son sus iniciales. ¿Quién escribió esta carta a Himmler? Es de Karl Maria Willigut un líder de las SS. Mire otra carta sellada con el símbolo de las SS. Es una carta de Willigut o Weister a Himmler para decirle que ha recibido el anillo de la calavera. Me parece muy interesante porque he visto algunos de esos anillos en el castillo de Bevelsburg y Himmler le otorgó uno a Willigut. Creo que quiero indagar un poco más sobre Willigut. ¿Qué estamos viendo aquí? Las runas que aparecen en este anillo son las que se usaban en la época vikinga en Escandinavia. Se usaron como símbolos de escritura desde el año 700 al 1050 después de Cristo pero lo que sucedió a finales del siglo XIX y a principios del XX es que los ocultistas empezaron a reinterpretarlos como símbolos mágicos o símbolos de antiguos poderes. Alguien muy influyente en aquella transformación fue un hombre llamado Guido List. Guido List afirmó que eran símbolos mágicos que contenían conocimiento esotérico de los antiguos arios. ¿Entonces existieron aquellos arios? Los científicos de hoy en día no están seguros pero alrededor de 1990 Guido List y muchos otros creyeron que los arios eran los antepasados de los antiguos linajes alemanes que adoraban a dioses paganos y vivían en armonía con la naturaleza. List afirmó haber redescubierto el antiguo conocimiento ario que se había perdido mediante la lectura de las runas. Según él era una raza de 10.000 años de antigüedad así que List se inventó como una historia ficticia o prehistórica respecto a ello. ¿Y dónde encaja el anillo en todo esto? En todas esas imágenes que aparecen por todos lados en la iconografía nazi. Esto es la letra S. La S es la primera letra de la palabra alemana Sik que significa victoria. List afirmaba que los antiguos arios se saludaban diciendo Sal un Sik ave victoria. Aquella fórmula la fueron copiando sus seguidores y acabó convirtiéndose en el saludo oficial de los nazis. Estos símbolos se utilizaron muy deliberadamente. ¿Quién lo diseñó? Un oficial de las SS llamado Carl Maria Billigood. Hola Sam, ¿qué tal? Bien. He estado en el archivo y he encontrado un documento escrito medio en alemán y medio en rúnico. Parece ser que lo recopiló y escribió un tal Carl Billigood. ¿También has descubierto a Billigood? Sí. ¿Quién fue aquel tal Billigood? Premio. He encontrado a alguien que lo sabrá. Peter, ¿quién era Carl Billigood? Carl Maria Billigood se afilió al partido nazi en 1933 que fue cuando los nazis llegaron al poder a Alemania. Afirmó que era descendiente directo de un interminable linaje de reyes secretos que supuestamente se extendía hasta llegar a las antiguas tribus germánicas de hacía miles de años. Afirmó que podía acceder de forma privilegiada a la historia ancestral aria y le dijo al pueblo alemán que estaban todos vinculados gracias a esa gran herencia aria que estarían siempre unidos y que vivirían en paz en el bosque en contacto con la naturaleza. Billigood afirmó que su línea mística con el pasado volvería a unir a los alemanes a la grandeza perdida de sus antiguos antepasados arios y los nazis predicaron que el patrimonio de la raza aria del pueblo alemán les daría la victoria sobre los pueblos supuestamente inferiores como los rusos y otros enemigos como los comunistas y los judíos. Parecía una locura pero Alemania acababa de perder la primera guerra mundial. En la década de los años 30 este país estaba sumido en un caos político y estaba a punto del colapso económico. Millones de alemanes fueron humillados sufrieron de hambruna y desempleo. Muchos eran susceptibles a caer en las absurdas mitologías racistas como la de Carl Maria Billigood que les decía que una vez habían sido un gran pueblo y que lo volverían a ser. Uno de sus grandes fans era Heinrich Himmler. Algunos de sus últimos admiradores lo describieron como el Rasputín de Himmler. Independientemente de lo que pasara en Bebelsburg a Himmler lo inspiró y dirigió un hombre que afirmaba que su ADN estaba directamente conectado con el alma de los ancestrales reyes arios. Qué misterioso. Pero ¿nos aclara eso un poco lo que sucedía en Bebelsburg? ¿En qué otros lugares desarrollaban los nazis sus fantasías racistas? ¿Y qué podemos descubrir de esos lugares? En la década de los años 30 un oficial de las SS llamado Carl Maria Billigood estaba diseñando los anillos de las calaveras que se encontraron en el castillo de Bebelsburg y contando a Heinrich Himmler historias absurdas y místicas sobre la interpretación mágica de las runas y el linaje de los antiguos reyes nórdicos. Y Himmler se lo creía todo. Pero ¿probaría todo eso que Bebelsburg era el centro de un extraño culto nazi? Creemos que la próxima pista podría estar aquí. Estamos en Externstein a 40 kilómetros de Bebelsburg. Estas rocas son un fenómeno natural aunque cuesta creer que no fueran escarbadas por dioses. Es un conjunto rocoso inmenso. Es difícil saber qué parte es formación geológica y cuál ha sido excavada por el hombre. Aunque aquí podemos ver que se esculpieron unos escalones hace algunos años. Voy a intentar llegar a ese puente de hierro de ahí arriba. Hay señales humanas por toda la cueva. ¡Oh, mira! Supongo que aquí se cocinaba. quizá era un lugar para fogatas o donde ponían agua y se lavaban. Parece la cara de un duende y está cerca de una puerta. Así que sí, se hacían ritos espirituales. Puede ser que se utilizara para repeler a los espíritus. Bueno, sea lo que sea Externstein, sí que es antiguo. Y hay caras, formas e ideogramas por todos lados. Hay hallazgos arqueológicos en cada esquina. Sin duda alguna, Himmler quedó cautivado con este lugar y quiso utilizarlo para lanzar su propio mensaje. Y el mensaje era si eres alemán, ven a Externstein para volver a conectarte con tu pasado ario. Vaya. Esto es un solsticio de invierno. Vemos una gran hoguera frente a Externstein y anillos de fuego en la cima que hacían que fuera todo más caluroso. ¿Tiene alguna prueba de que Himmler estuviera ahí? Sí, Himmler estuvo ahí en septiembre de 1934. Estaba acompañado de algunos miembros de las SS. Parece muy entusiasmado en esta imagen que él interesaba tanto de este lugar. Encajaba con su ideología de tener un lugar germánico que fuera totalmente real. Himmler ordenó a arqueólogos nazis encontrar pruebas de que Externstein era un antiguo lugar germánico de culto que datara antes de Cristo. Pero la arqueóloga Jutta nos confirma que no es así y que los arqueólogos de Himmler también lo sabían pero que simplemente le mentían. Así que no encontraron lo que buscaban pero estaban desesperados en convertir este lugar en una especie de parque temático germánico al que siguieron viniendo sin hacer caso a la historia. Sí, no hicieron caso de los hallazgos arqueológicos e incluso pusieron un cartel en la entrada que decía respeten el santuario de nuestros ancestros. Aquí aparece Himmler así que tenemos pruebas fehacientes de que estuvo allí. Vale. Lo más interesante de todo es esta increíble foto del solsticio con cientos de soldados de las SS y una inmensa hoguera en el centro. Era un nazi incendiario. Así que Ecksternstein era el falso santuario ario de Himmler. Un intento absurdo de dar crédito a las teorías irracionales de Calmaria Billigood. Pero las fotos de lo que sucedió en aquel lugar parecían de un campamento de verano infernal y no explican las teorías extrañas de Internet. Tenemos que encontrar el vínculo entre lo que quería hacer Himmler y las leyendas urbanas que existen hoy en día. ¡Qué niebla más densa! ¿Qué tipo de lugar es este? Nunca había visto algo así. Esto es el Zingestate. El Zingestate es la última parada en nuestra aventura para descubrir qué pasó realmente tras las paredes del castillo de Bevelsburg de Heinrich Himmler y el significado de ese símbolo misterioso conocido como el sol negro. El hombre que vamos a conocer arrojará algo de luz a todo este asunto. Si lo encontramos, claro. Esas escaleras siguen por ahí. No veo ni dónde acaban. ¿Dónde está? Ah, debe de ser él. Sí, eso parece. ¿Qué representa este lugar? ¿Por qué no se ha traído aquí? Es uno de los lugares construidos a principios de los años 30 como parte de un movimiento alemán denominado el Movimiento Tink. En la antigua Alemania, un Tink era una asamblea gubernamental en la que se resolvían disputas y se tomaban decisiones políticas. Los nazis quisieron construir muchos Tink por toda Alemania en lugares que creían que eran muy antiguos. El Zingstate de Heidelberg fue uno de los pocos que se construyeron. Este era uno de los lugares que debía reactivar las asambleas alemanas. Eran, sobre todo, encuentros propagandísticos. Esto son fotos de los años 30. Vaya. Es justo aquí. Las dimensiones son impresionantes. Era muy espectacular, obviamente. ¿Durante cuánto tiempo lo usaron? No mucho. Lo cerraron en 1938. El proyecto de los Zingstate lo cerró Josef Goebbels, el infame ministro de propaganda de Hitler. A diferencia de Himmler, Goebbels no estaba nada interesado en el pasado alemán. El 21 de agosto de 1935, entre una de sus muchas citas, escribió que Rosenberg, Himmler y Daré debían de tener ese absurdo culto. Pero es más importante lo que pensara Adolf Hitler. Así que el Führer apoyó a Goebbels en su cruzada contra el culto al 100%. Y así lo hicieron muchos en las SS. Alemania estaba a punto de entrar en guerra. La actuación mitológica de Himmler debía parar y su gurú chiflado calmaría a Billy Goode, que afirmaba tener conversaciones con los antiguos reyes arios. Debía desaparecer. En 1938, los enemigos de Billy Goode descubrieron que realmente estaba desequilibrado y que había estado ingresado tres años en un sanatorio mental. El Rasputín de Himmler se había quedado en el paro. De hecho, tengo este documento. Es de un jefe de pelotón de las SS, Wolf, que dice que Weister, seudónimo interesante, debía abandonar las SS por su edad por razones de salud. ¿Usted se cree eso? No, para nada. Fue porque llegó con toda aquella simbología rúnica y cosas por el estilo y eso es algo que no le gustaba nada a muchos miembros de las SS. Himmler no podía desafiar al Führer. Así que, en 1939, dejó de relacionarse públicamente con Billy Goode, aunque le siguió pagando el alquiler en secreto para que aquel anciano fumador y alcohólico, que una vez fue su mentor espiritual, tuviera un lugar donde vivir. Pero, ¿qué tramaban ambos tras las paredes del castillo de Bevelsburg? Este tema me atrajo, sinceramente, cuando descubrí todas esas extrañas historias de los nazis, lo de la mitología. He jugado a videojuegos en los que luchaba contra magia oculta nazi y luego vi lo de los ovnis. Es decir, son todo historias como lo del Área 51. Pero, tras toda nuestra investigación, no hemos encontrado ninguna prueba vinculada con la mitología. Así que, ¿quién difundió aquellas historias? Fue un grupo liderado por un hombre llamado Willen Landis, ex miembro de las SS de bajo rango, que reunió a algunos amigos que le ayudaron. Según Julian, lo que impulsó todas aquellas fantasías ocultas fue la derrota alemana nazi. Tras la guerra, algunos alemanes con muchísima imaginación se negaron a aceptar que la invencible raza aria había sido aniquilada por los pueblos inferiores, por los norteamericanos, los británicos y lo peor de todo, por los rusos. Los neonazis se inventaron historias en los años 50 y empezaron a difundirlas, sobre todo en los 70 y los 80. Es como si quisieran combatir la guerra con la imaginación. Infundieron como una esperanza de volver a activar las SS o incluso pedir ayuda extraterrestre para que intervinieran hoy en día o en el futuro y salvar al pueblo alemán o a los arios. El símbolo del suelo del castillo de Bevelsburg que hemos estado investigando ¿qué significa? En realidad fue identificado como el sol negro en los años 90 por aquellos neonazis. Eso lo cambia todo. Para descifrar el acertijo de la historia nazi de Bevelsburg debemos ir donde ese pasado se junta con el presente al lado oscuro de la Alemania moderna. Nuestra aventura en busca de la verdad sobre el castillo de Bevelsburg ha dado un giro inesperado. De hecho un giro muy a la derecha. Hemos descubierto que el famoso sol negro de Bevelsburg no se llamó así hasta después de la guerra. Los neonazis lo utilizaron como el símbolo de su movimiento. Si descubrimos qué significa el sol negro para ellos sabremos más sobre Bevelsburg. Nos vamos a Berlín para conocer a un señor que ayuda a exmiembros de extrema derecha a volver a la vida normal. Le preguntaremos por qué los neonazis veneran al sol negro. Aquí lo tienen échenle un vistazo. ¿De dónde viene? Es de un ex neonazi. Vale. Es un objeto decorativo. Seguramente estaba en una pared. Lo utilizan intencionadamente y de forma cautelosa. Esta frase significa la libertad será arrebatada no dada. Es una frase siniestra ¿verdad? Sí, es muy siniestra y así es como usan el símbolo ponen frases malvadas rodeando al sol. Pero Jan nos dijo que los neonazis no saben lo que significaba el sol negro para Himmler sino que lo adoptaron por una razón muy práctica. En la Alemania actual si apareces en público con una esvástica tendrás problemas con la policía. pero exhibir el sol negro no es delito. Así que los neonazis han conseguido legalizar su símbolo que procede de un pasado en el que Heinrich Himmler y sus superhombres de las SS practicaban la violencia extrema. ¿Cree que el misterio que rodea al símbolo le da cierto poder? Por supuesto. ¿Al no saber para qué servía y al ver que guardaron tanto ese secreto? Por supuesto. Es un rumor y los rumores siempre llevan a la imaginación y eso es lo que sucede en este caso. Ahora sí que estamos confundidos. Tenemos rumores, anillos, runas y rituales racistas. Y ninguno de ellos resuelve el misterio de lo que tramaba Heinrich Himmler en Bevelsburg. Pero tenemos una nueva pista. Jan nos dijo que se había enterado de que hay una nueva investigación sobre el significado del sol negro. Así que lo que debo hacer es encontrarla. Premio. Aquí está. Es una tesis doctoral sobre el significado de los símbolos nazis del mundo contemporáneo, escrita por una experta sueca sobre el nazismo en la cultura popular actual. La localizamos y la convencemos para encontrarnos en Bevelsburg. Quizá nos pueda aclarar cuál fue la función real de este lugar. Bevelsburg estaba pensado para ser el centro espiritual de las SS que gobernaban el mundo alemán. Suena bastante potente. Creían que el pueblo alemán era el mejor pueblo de todos, el que estaba destinado a gobernar al resto del mundo. Así que este lugar sería el centro del planeta. Y Heinrich Himmler sería su líder espiritual. Himmler estaba obsesionado con los cuentos medievales germánicos de los caballeros del rey Arturo y la búsqueda del santo Crial. En su Camelot de Bevelsburg reunía a los grandes intelectuales de las SS y les ordenaba imaginarse su futuro reino. Hubo profesores académicos trabajando aquí. Impartían historia germánica, arqueología, simbología. Himmler reunió a aquellos grupos de expertos espirituales en el castillo del Grial de Himmler y así llegar a desarrollar todo tipo de ideas. Era el castillo de la imaginación. Y no hace falta que nos imaginemos el mundo ficticio de Himmler. Vemos con nuestros propios ojos lo que quería que fuera Bevelsburg. Vaya, así que ¿se pintó en 1939? Este es uno de los dos bocetos encargados por Himmler. Ahí ven el castillo y sus guardas, las SS, los soldados armados protegiendo la fuente de la pureza o la energía. Y luego aparecen los soldados colonos. Podríamos interpretarlo como una imagen de lo que iba a suceder después de la época nazi y de que las SS hubieran ganado la guerra. Es como una visión del futuro. Sí, sería como una visión del futuro. Había planes de remodelar el castillo durante la guerra y convertirlo en algo que algunos denominan la universidad de las SS que consistía en estas grandes obras. Y... Dios. Como pueden ver, toda la región de Bebelsburg habría sido asolada y desterrada para construir aquel enorme complejo. ¿Y esta mancha del centro sería el castillo? Sí, exacto. Esto es lo que estábamos buscando, el plan diabólico de Himmler de reformar el castillo de Bebelsburg y convertirlo en la meca nazi del alma aria. Donde junto a sus caballeros de las SS y del santo grial leerían en rúnico, se otorgarían anillos del honor y devolverían la naturaleza aria perdida al pueblo alemán. Y de repente, Eva nos sorprende con un dato. Cuando investigué para mi tesis doctoral, hablé con el doctor Frank. ¿Quién es el doctor Frank? Fue uno de los investigadores de las SS que estuvo aquí. ¿Habló con él? Sí, claro. ¿Con un oficial de las SS que fue destinado a este lugar? Sí. Impresionante. Una descripción del testigo ocular de los tiempos de guerra de Bebelsburg, de uno de los hombres de las SS que estuvo aquí, escribiendo el guión ilusorio de Himmler sobre un paraíso ario. Un señor que nos puede contar realmente lo que sucedía en el mundo secreto de Himmler. Con la ayuda de Eva Kinsepp, una experta en simbología nazi en la cultura actual, hemos descubierto los planes de Heinrich Himmler que eran convertir el castillo de Bebelsburg en una misteriosa versión de Camelot de las SS. Pero cuando pensábamos que habíamos resuelto el caso, Eva nos suelta una bomba al decirnos que entrevistó a un exoficial de las SS llamado Penhard Frank, uno de los eruditos nazis enviados a Bebelsburg para diseñar el paraíso nórdico de Himmler. Estaba realizando la investigación etnológica en el castillo, pero finalmente lo nombraron responsable de todo el equipo de investigación. Así que, ¿tenemos un testimonio directo del responsable del equipo de investigación? Sí, así es. Es increíble. Sí, tengo algunos testimonios grabados. Si quieren oírlos... Qué bien, vamos a oír a ese hombre, es genial. Oírían lo que pensaba acerca de los planes de construcción. Aquellos planes de construcción no eran nada más que un intento por evitar el servicio militar. Ha dicho que aquellos inmensos planes de construcción no eran nada más que gente irresponsable intentando evitar el servicio militar. Así que querían inventarse una excusa. Y cuanto mayores fueran los planes de construcción, más tiempo tendrían que estar aquí, lejos de donde estaba la acción. El doctor Frank le dijo a Eva que en tiempos de guerra en Bevelsburg el mejor momento del día era la hora de comer. Cuando los oficiales de las SS se reían de las absurdas lecciones de Calmaria Billigut y de Himmler por creerse todos aquellos cuentos chinos. ¿Le preguntó por el significado del sol negro? Sí, por supuesto. Estaba muy, muy enfadado y disgustado porque decía que no existió nada llamado el sol negro en la época de las SS. Se oponía rotundamente a cualquier vínculo con la magia negra y ese símbolo de Bevelsburg. ¿Pero le dijo qué significaba? Dijo que era el símbolo germánico del sol. ¿Nada más que eso? Es simplemente eso. Así que incluso los propios expertos de las SS de Himmler veían que los planes para Bevelsburg eran absurdos pero aquello no significa que igualmente no fueran siniestros. Si Alemania hubiera ganado la guerra Bevelsburg se habría convertido en el centro de una pseudo-religión nazi creada por lunáticos y basada en la mentira. la cual predicaría el odio. Nada como el pacífico paraíso ario que Himmler representó. Pero por supuesto Alemania no ganó sino que en 1943 los nazis empezaron a perder la guerra aunque Hitler lo estaba dando todo en la batalla. ordenó que detuvieran todos los proyectos de construcción innecesarios. La remodelación de Bevelsburg en un centro ario llegó a su fin. Eva nos dijo que irónicamente Himmler nunca le dio mucha importancia al sol negro de Bevelsburg. a medida que la guerra avanzaba estaba ocupado en otros proyectos hasta que los aliados lo despertaron de aquel sueño. El 23 de mayo de 1945 seis semanas después de que los norteamericanos tomaran Bevelsburg Heinrich Himmler que era prisionero de guerra británico se suicidó en vez de ser juzgado y ejecutado como el espantoso criminal de guerra que fue. Pero en cierto modo Heinrich Himmler nunca murió pues nosotros lo mantenemos vivo en nuestras fantasías secretas. Es más poderoso de lo que nunca habría imaginado. Karl Maria Billy Wood el desequilibrado también se ha hecho inmortal en las páginas de los cómics. ¿Recuerdan esos nazis que se escapaban en ovnis y se dirigían al lado oscuro de la luna? Bueno si creen en Hollywood están a punto de atacar a la Tierra en unas naves espaciales alucinantes pero no los esperen muy pronto.